Eso, bájalo, bájalo ya voy Bailando alegre yo te conocí 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 Bailando alegre yo de ti me enamoré Así, así Esto realmente que me han hecho es una maldad No tiene nombre Porque si no me recuerdan soy yo el papi del congreso Víctor Isla Y saben por qué es una maldad? Porque me han traído de un campamento ¿Qué digo campamento? Un harén Donde estaba con todas mis hembritas, mis guambrillas Por Semana Santa Y me llama el presidente Y me dice que soy uno de los jubinalistas Para poder ser premier Entonces me quedé punguete con la noticia Pálido ya vuelta Y tuve que regresar Y todas las guambrillas se han quedado solas Esperando que este papi regrese por ellas Porque saben una cosa? Aquí donde me ven yo soy un chucha Yo me pregunto si el presidente me nombrará premier Porque saben que todas las mujeres del congreso Me darán su voto Digo su voto de confianza Disculpen pero siempre me gana el tunche y me poseye Que llevo adentro Porque en el fondo Yo sé que todas las mujeres de este país mueren por este papi Soy como una droga Soy como un San Pedro No apóstoles Sino soy el que te hace alucinar Soy tu ayahuasca ñañita Soy como una anaconda que te envuelve Y de un solo ajustón Te hace perder la razón Previa caída de calzón Yo estaba en mis cuarteles de invierno Pasando piola Superando el roche que tuve que hacer por muy eléctrico Y justo la censuran la achichita de la anajarra Solo me queda esperar cuál es la decisión del presidente Pero yo quisiera más que premier Que me pongan de personal training De todos los gimnasios y spas de límite al Perú Porque me parece muy egoísta De parte del gobierno Que solo me puedan gozar las mujeres de la capital Yo soy un chucha Y a mí me tienen que gozarme Todas las mujeres del Perú y del mundo Este papi es insaciable Para mí no hay límites para el placer Me das una buena mirada de frente Y se me cascabelea los tacachos Y no se pierdan esta ¿Saben quién me envidia? Adivinen el buchizapo Te lalan el panzón Pero no me importa Porque yo no tengo competencias Soy una especie única Si me nombran premier Mi primera medida será Que todos mis asesores serán mujeres Huambrillas Todas las que trabajan conmigo serán mujeres Soy el papi rique de las amazonas Y habrá paiche para todas Presidente Usted deje Simplemente tiene que decidir Entre el viejo loco de Cateteriano O ese otro ministro Desconocido como se llama Van Damme Van Heusen O algo de Van Es O este espécimen digno de colección De antología De campeonato Este hombre que cada vez que entra en una cama Se vuelve una piraña Todita te comete O esito nomás Quiero anunciar Que ya salió a la venta Mi calendario 2016 Estoy tomándome las fotos Calato en el río Amazonas Ahí enseñando mi motelo Que es una tortuguita Chiquitita nomás Que ya la tengo Así que estáis Aparte Ya sale a la venta Los chorizos para campamento Victor Isla de la marca Estos chorizos Resalen en cinco tamaños Small Medio Large Extra Large Y Victor Isla Así que quemen cerebro nomás Bueno Volveré a mi campamento Hasta acá escucho el grito De las huambrillas Diciendo Vuelve papi Vuelve 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 Si ellas me llaman Ahí voy Y dejen de rajar de mí Tonterías Estás hablando Cholo No seas así Mire tu boca Tu boca Tu boca Ay Como sea que todas las mujeres me siguen El otro día una vieja charapa Me dijo Victor No sé que tengo Cada vez que te veo Me pica la espalda Me pica los senos Me pica las piernas Muy sensual la vieja Me dijo ¿Qué crees que sea papi? ¿Será que estoy excitada? No, es rasca, rasca Vieja el miércoles Me voy A la próxima Eso Bailando alegre Yo te conocí Batando alegre Yo de ti me enamoré Amados hermanos Soy Jueves Santo Quiero dejarles un mensaje De paz y amor Un mensaje que llega Al corazón de todos los peruanos Sé que la situación Aquí en Perú No está como todos quisieran Hay problemas políticos Bueno Eso es entendible Ya que estamos a pocos meses De una elección presidencial Y todos los candidatos Quieren llevar agua a su molino Así se saquen los ojos Los que eran aliados Ya no lo son Los que eran amigos Ahora son enemigos Y los que eran enemigos Bueno, mejor no lo digo que son Son como las combis Informales Ignorantes Atrevidos No respetan las reglas Y lo peor Es que salen perdiendo ¿Quién? El más débil En este caso El pueblo Sé que los desastres naturales Que ahora están en casi todo el mundo Han hecho que los peruanos Se unan un poco Y eso es bueno La unión Hace la fuerza Pero También quiero darles Un jalón de orejas A todos ustedes Porque no están cuidando el planeta El calentamiento global Es una amenaza para todos Por favor Tomemos conciencia de esto Estos desastres naturales Que estamos viviendo En todo el mundo No es pura coincidencia Los huracanes Los tornados Los ciclones Los huaicos Los temblores El Cholo Toledo La terquilada de Ollanta La caída de Anajarra Después no nos quejemos Cuando ya nada Se pueda hacer A propósito Para poner un poquito de humor ¿Ustedes saben Por qué la mayoría De huracanes Tienen nombre de mujer? ¿Por qué? Porque cuando se van Se llevan la casa El carro El perro Y todo lo que está a su alcance Arrasan con todo Aquí hay varios Ahora Un mensaje a los padres Cuiden a sus hijos En Semana Santa Por favor Cuidado con esa alcahuetería De los campamentos Que un traguito Que un piquito Que tengo la casa sola La chancadera Que la chancadera La chancadera Que la conocí En un taxi O sea que Mientras tú estás viendo Benjur En tu casa Con tu familia Que te están fabricando Un nieto En alguna playa del sur Con raspada de arena Y subida cangrejo Y a los jóvenes Por favor No manejen mareados No se peleen No hagan cosas De las que después Se puedan arrepentir Y lo peor de todo Que quienes más sufren Son los padres Quienes no corrigieron A tiempo a sus hijos Además Me amarga Que yo tenga que dar Estos consejos Cuando se supone Que la Semana Santa Es para reflexionar Visitar iglesias Pasarle en familia Dialogar Compartir el pan Y reflexionar Que el Señor Jesús Dio la vida por nosotros Por amor Pero bueno Comprendo que los tiempos Cambian Y tengo que adaptarme A ellos Ustedes creen Que en estas épocas Alguien se va a soplar Frente al televisor A ver el sermón De las tres horas Como era antes No Ahora se clavan A ver tres horas Esto es guerra Y de ahí En vez de ir a la parroquia Se van a la fiesta Semáforo Por favor Fasta ya Y después Cuando llegan las cámaras A los campamentos Dicen Que están reflexionando Mentira Todo es pura juerga Que mañana Será un día muy difícil Para el presidente Humala Le deseo suerte Ya que entrar Tendrá que elegir Y presentar Nuevo gabinete Dios los coja Confesados Y eran los tiempos Que en el circo romano Del congreso Los fariseos Gritaban Censura Censura Y Ana la samaritana Mirando al cielo Clamó Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y Carmen O Monte Cualpilatos Se lavó las manos Y dijo Voto a favor De la censura Porque la venganza Es mía Y Caifás Abugatás Rasgándose las vestiduras Le decía A Mauricio Mesara Mulder Quien no haya chuponeado Que tire la primera piedra Y Alejandro Judas Toledo Exclamó A quien yo besare Ese es Y le dio un beso En la mejilla A Ollanta Y los centuriones Apristas Y Fujimoristas Se lo llevaron Y pasó Un vía crucis Y Alejandro Judas Toledo Dijo Ya cumplí Donde están mis Treinta monedas De plata Que tengo que irme A chupar Todo el vino A las bodas de Canán Antes que convierten El vino en agua Y Alan Benjur García decía Mientras se tralaba Uno de los caballos Del carro de Mesala Con bastante chimichurri No te preocupes Judas Toledo Que la plata Llega sola Y el señor Estaba en la última cena Y dijo He aquí el vino He aquí el pan Y el pescado Donde está el pescado Porque no hay pescado En esta mesa Y Juan le dijo Señor No hay pescado El ojo de Hugo Está a sesenta soles El kilo por semana santa Y el señor Hizo en la última cena Una lata de graté De sardina Y Pedro el pescador Le preguntó A Matusalén PPK ¿Eres nazareno O galileo? Y PPK contestó Soy galileo Pero tengo pasaporte Norteamericano Y todos Pecaban ante los ojos De Dios Mientras adoraban Al becerril de oro Y Daniel Poncio Pilatos Urresti Preguntó A la multitud ¿A quién queréis Que dejen libertad? ¿A Martín Belahunde Cae en glóseo O a este Inocente Chofer de chosicano? Aleluya Aleluya Cada congresista Con la suya Amén Feliz Pascua Que pobremente Por ahí Va él Cantando amor Amén